4 Enfermedades relacionadas con la alimentación de los caballos Bienvenidos a este fascinante repaso sobre la importancia de la alimentación en la salud de Kina. En el mundo de los caballos, la prevención de enfermedades es crucial, y gran parte de esa prevención reside en lo que comen. Hoy exploramos 4 enfermedades relacionadas con la alimentación de estos majestuosos animales. 1. El Hava en caballos. 2. Comenzamos nuestro viaje con una enfermedad poco conocida pero significativa, la palatogingibitis, más conocida como Hava. Esta afección afecta al paladar duro y encías del caballo, dificultando el proceso de masticación. La causa principal radica en el consumo de forraje de baja calidad, fibroso o espinoso, que se incrusta en el espacio interdental. La solución es clara, cambiar el forraje y administrar antiinflamatorios para aliviar la inflamación. 2. Cólico equino. El cólico equino es una enfermedad gastrointestinal grave que puede llevar al caballo a la muerte. Su origen, a menudo, se encuentra en errores nutricionales. La calidad y cantidad de la ingesta de alimentos desempeñan un papel crucial. El desequilibrio dietético, ya sea por escasez o exceso, puede desencadenar el cólico, así como el exceso de alimentos ricos en proteínas, energía o fibra poco digerible. Distribuir las tomas diarias de comida adecuadamente es esencial para prevenir esta dolorosa enfermedad. 3. Leminaites equina. Pasemos a la leminaites, una enfermedad que afecta los cascos del caballo y puede comprometer seriamente su movilidad. La mala alimentación, los cambios en el metabolismo y la sobrealimentación pueden desencadenar este problema. Evitar trastornos digestivos en la dieta y controlar el peso del caballo son medidas clave. Además, debemos prestar atención a posibles traumatismos o lesiones mal curadas que también pueden provocar leminaites. 4. Enfermedad equina del lunes. Recientemente, hablamos de la enfermedad equina del lunes o rhabdomiolisis, que presenta síntomas de agarrotamiento muscular. El exceso de almidón en la dieta y otros carbohidratos son factores desencadenantes. Dosificar las inyectas de comida y monitorear el ejercicio del caballo, especialmente después de periodos de inactividad, son medidas cruciales para prevenir esta enfermedad. En conclusión, la alimentación es la clave para el bienestar de nuestros caballos. Si deseas profundizar tus conocimientos y aprender a proporcionar la mejor nutrición a tu equino, te invitamos a explorar nuestro curso online de nutrición y alimentación equina. Descubre estrategias prácticas, consejos de expertos y todo lo que necesitas saber para mantener a tu caballo saludable y feliz. No pierdas la oportunidad de ser un cuidador equino excepcional. Haz clic en el enlace en la descripción del vídeo y únete a nuestro curso hoy mismo. Tu caballo te lo agradecerá con una salud vibrante y una vida plena. Nos vemos en el curso.